Aparentemente todos los electrodomésticos son iguales y las diferencias de precio entre marcas y modelos no responden a una razón clara, pero hay una etiqueta que sí nos puede ayudar a decidir nuestra compra. Los electrodomésticos de bajo consumo o eficientes son aquellos que ofrecen un alto rendimiento con el menor gasto de energía posible. Son reconocibles gracias a la etiqueta energética que da información sobre la cantidad de energía y recursos que necesita para funcionar. El etiquetado energético clasifica a los electrodomésticos por colores y letras. Los más eficientes se identifican con el color verde en distintas gradaciones y la letra A. Frigoríficos y congeladores son los que más energía consumen, porque están en continuo funcionamiento. Para adquirir un frigorífico es recomendable determinar el espacio que se necesita para refrigerar alimentos, ya que cuanto más grande sea la cámara frigorífica, mayor será el consumo. Para escoger una cocina hay que saber que las de gas consumen menos energía que las eléctricas, y dentro de las eléctricas, las que menos consumen son las de inducción. Para escoger el lavavajillas y la lavadora, además del consumo de energía, hay que valorar el consumo de agua. Para que estos electrodomésticos ahorren agua, deben ser al menos de clase A. Aunque adquirir los más eficientes puede resultar un mayor desembolso, en pocos años se amortiza esa compra con el dinero que ahorramos en la factura de la electricidad. Es importante tener una iluminación adecuada en las zonas de estar y de trabajo. Las bombillas de bajo consumo generan la misma cantidad de luz que las convencionales, pero duran más y, sobre todo, consumen menos. Las bombillas de bajo consumo generan las bombillas.